Gracias. 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 Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque eres nuestro Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Conozca la tierra, tus caminos, hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Amén. ¡Gracias! Él es lleno, reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. De aquí la nueva luz que asciende en buscar, su cuerpo misterioso, de aquí en la claridad de la mañana, el signo de tu próstata. Señor, envía al Padre eterno sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primo feito, de todos los que mueren. Amén. Amén. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad, y mojo al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansian matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, perdonadores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afinada Él te bate sobre el cielo, Dios mío, y tiene la tierra tu gloria Has tenido la red a mis pasos, para que subuniera Me ha saltado delante de una cosa, pero ha caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme Voy a cantar y a contar, despierta gloria mía Despertar, sinal y arpa, despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Lo daré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Llévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Despertar, sinal y arpa, despertaré a la aurora Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Escuchad, pueblo, la palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El Cristo y al Espíritu Santo 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 Por tu añadiría a tu pastora, su remano Porque el Señor redimió a campo Los rescatos del mar, a tu más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura del Señor A juegar hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un muerto rejado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Osarán los jóvenes y los viejos Convertir en su tristeza en gozo Los alegraré y agraré sus piernas Hoy le invitaré a los sacerdotes con mancares sustanciosos Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como él en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte es alto para la cultura hermosa Alegría de toda la tierra El monte es la superficie del cielo Ciudad del gran rey Entre sus palacios Dios les huella como un alcazar Y dado a los reyes se aliaron Para atacar la culto Pero en la heredad quedaron aterrados Y me huyeron desfavoridos Allí nos sacaron un templo Y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Los que habíamos oído Lo hemos visto En la ciudad del Señor De los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios lo ha fundado para siempre Oh Dios, meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza Llega al confín de la tierra Tu tierra está llena de justicia El monte de Dios se alegrará Las ciudades de Cunas se gozan Con tus sentencias Dad la vuelta en Corloas y Dios Contra los sustos reales Fijaos en sus vaguantes Observad sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Que nos llegará por siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo O nombre de tu sitio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza Gracias a nuestro Dios Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué templo podré construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estermece ante mis palabras Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor Guardaré tus leyes, respóndeme Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En el hueco de todo corazón, respóndeme Señor Sirvamos al Señor con santidad Y nos librará de la mano De nuestros seguidos Bendito sea el Señor Dios de Israel Por el que ha visitado y prohibido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la plaza de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que crua nuestro Padre Para concedernos ser libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visita el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniella Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si le damos al Señor con santidad Demos gracias a Cristo Que nos ha dado la luz del día Y supliquemosle diciendo Bendícenos y santifícanos Señor Bendícenos y santifícanos Señor Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados Acepta los deseos y las acciones de este día Bendícenos y santifícanos Señor Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día Sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones Bendícenos y santifícanos Señor Haz que seamos bondadosos y comprensivos Con los que nos rodean Para que logremos así ser imágenes de tu bondad Bendícenos y santifícanos Señor En la mañana Haznos escuchar tu gracia Y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza Bendícenos y santifícanos Tienes a la recomendación del Salvador Digamos lleno de confianza filial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Tú que inspiraste a San Antonio Abad El deseo de retirarse al desierto Para servirte allí con una vida admirable Haz que por su intercesión Tengamos la fuerza de renunciar a todo lo que nos separe de ti Y sepamos amarte por encima de todo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Salve oh reina Madre de misericordia Y la dulzura Y esperanza nuestra A ti clamamos Despejados sin proteja A ti suspiramos Y el tiempo y el dolor De este valle de la vida Hoy de los dos Ahora la nuestra Vuelve a nosotros De esos tus ojos Dice mi amor de los dos Y después desde el infierno Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh pía Oh dulce Virgen María No ha hecho cosa igual Con las demás naciones Oremos Padre de misericordia Que has puesto A estos pueblos tuyos Bajo la especial protección De la siempre Virgen María De Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor El auxilio divino Permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias. 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 Aleluia. Aleluia. Amaya, peor que su nombre es su libre y su magnificencia llena el orbe de la tierra Deje de vivir a tu santo Señor y te proclame tu gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los siglos Que te bendigan tu santo Señor y te proclame tu gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Israel auch el feame del cielo ¡Aleluya! 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 Que te bendigan los santos, Señor, y que nos clamen tu gloria. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz. Este siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial al Señor a Santa María de Guadalupe. Ella es el camino seguro para llegar a Cristo. Con ella lleguemos a Cristo para darle al Padre la alabanza perfecta en la acción del Espíritu Santo. Y especialmente le damos la bienvenida a nuestros hermanos peregrinos del grupo Ambrosía. Nos unimos a sus intenciones, nos unimos a sus inquietudes, a todo aquello que ustedes traen en su corazón. Y nos piden una oración también por la salud, recuperación de Luis Guillermo Gutiérrez, que tiene hoy una intervención quirúrgica, por la salud de Lucero Monroy. Y oremos por las necesidades e intenciones de Silverio Velasco Roja, que durante seis años sirvió en esta casita sagrada en el Ministerio de Música. Él fue integrante del coro de adultos de este santuario. Oremos por Silverio. Ahora, en un momento de silencio interior, con humildad, con sencillez, reconozcámonos todos pecadores, diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdonen sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Señor de Piedad, Señor de Piedad Oremos Celebramos hoy a San Antonio Abad Tenía 20 años cuando escuchó aquel pasaje del Evangelio Si quieres ser perfecto, vea y vende todo lo que tienes Reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme Entonces se fue al desierto Y es considerado como el padre de los monjes de Egipto En donde vivió casi durante un siglo En aquella vida solitaria los siguieron muchos discípulos Que en la austeridad buscaban el acercamiento al Señor Ojalá que dentro de tanto ruido busquemos también nosotros momentos de silencio interior Para dialogar íntimamente con el Señor Oremos Señor Dios que otorgaste a San Antonio Abad El don de servirte en el desierto con una vida admirable Concédenos por su intercesión Que negándonos a nosotros mismos Te amemos siempre sobre todas las cosas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la Carta a los Hebreos Hermanos Oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un Salmo Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión Y el de la prueba en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras durante cuarenta años Por eso me indigné contra aquella generación y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no ha conocido mis caminos Por eso juré en mi cólera Que no entrarían en mi descanso Procuren hermanos que ninguno de ustedes Tenga un corazón malo Que se aparte del Dios vivo por no creer en él Más bien Anímense mutuamente cada día Mientras dura este hoy Para que ninguno de ustedes Seducido por el pecado Endurezca su corazón Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo Esa condición de que mantengamos Hasta el fin Nuestra firmeza inicial Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Que no seamos sordos A tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor Que nos hizo Pues Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor Que no seamos sordos Que no seamos sordos A tu voz Hagamos de caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión En el desierto Cuando sus padres Les dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Señor Que no seamos sordos A tu voz Durante cuarenta años Sentí así de esta generación Entonces dije Este es un pueblo De corazón extraviado Que no ha conocido Mis caminos Por eso jure Lleno de cólera Que no entrarían En mi descanso Señor Que no seamos sordos A tu voz Aleluya 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 El Señor está en tu corazón y en tus labios para que diga y confidentemente proclames en el Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, Durante estas semanas anteriores al miércoles de ceniza, proclamamos el Evangelio de San Marcos. Los estudiosos actuales sitúan a Marcos como el Evangelio más antiguo, del que dependen en buena parte los otros dos sinópticos, Mateo y Lucas. Se podría decir, por tanto, que Marcos es el inventor de ese género literario tan provechoso que se llama Evangelio. No es tanto historia, ni novelas, no, no tratemos de encontrar esto en los santos evangelios, sino una buena nueva, una buena noticia. Pudo ser escrito en los años 60. Y miren, San Marcos con un estilo sencillo, con un estilo concreto y popular, va haciendo pasar ante nuestros ojos los hechos y las palabras de Jesús. Con más relieve los hechos que las palabras. Marcos no nos aporta, por ejemplo, tantos discursos de Jesús como Mateo, o tantas parábolas como San Lucas, no. A él le interesa más la persona que la doctrina, la persona de Jesús. Llevarnos un encuentro vivo con Jesús. En sus páginas está presente Jesús con su historia palpitante, sus reacciones, sus miradas, sus sentimientos de afecto o de ira. Miren, lo que intenta San Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio del Hijo de Dios, de Jesús como el Mesías, de Jesús como el Hijo de Dios. Y al final de su mismo Evangelio, pondrá en labios del centurión romano las palabras, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, todos nos sentimos muchas veces desprotegidos. ¿Qué difícil es nuestro tiempo, nuestro momento respecto a la seguridad? ¿A quién podemos acudir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hermosas suenan entonces las súplicas del salmista? Tú, Señor, eres mi refugio, mi amparo, mi roca, mi protector. Además, nuestra niña hermosa nos dice aquí en esta casita sagrada permanentemente, ánimo, no tengas miedo, no te espantes, que nada te preocupe, que nada te aqueje, que acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, que más haz menester. Mis amados hermanos, miren, la falta de seguridad puede deberse a problemas psicológicos, pero también a problemas sociológicos, económicos, culturales y religiosos. El leproso del Evangelio, miren, era una persona enteramente desprotegida, diríamos rechazada de Dios y de los hombres. A un buen judío leproso seguro que lo que más le hacía sufrir era el verse como un maldito de Dios, sin poderse acercar al templo, sin poderse postrar en su presencia. La situación de los leprosos en tiempos de Jesús era del todo miserable, era el ícono de la marginación extrema. Jesús se siente conmovido por esta situación tan deprimente, tan injusta. Si tuviéramos que escoger una palabra para definir su situación, diríamos impuro, impuro. No se trata solamente de una impureza corporal, no, sino impureza radical, un ser manchado y contagioso, un apestado peligroso, un paria social. Tenía que ser apartado de la comunidad, tenía que evitar todo contacto con los puros intocable, tenía que gritar su impureza a los cuatro vientos para que nadie, nadie se le acercara. Un hombre así, impuro y aislado, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es? Es nada, peor es una vergüenza, es un aborto. La persona se construye por las relaciones humanas, por las relaciones afectuosas, la pertenencia y la comunicación. Sin esta vivencia, la persona se asfixia, no sabe de quién y para quién. Con la ausencia de relaciones, miren, con él, con el leproso, se endurecían los sentimientos de menosprecio, de rechazo. Y no había lugar a la compasión, pues era un rechazado de Dios. Los sacerdotes, en su nombre, declaraban al leproso impuro y lo expulsaban del campamento del pueblo de Dios. Pero, mis amados hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, ¿qué nos dice esta situación del leproso? ¿Qué nos dice el Señor hoy aquí y ahora a nosotros? Es vergonzoso saber que todavía en el siglo XXI hay millones de leprosos, aunque su situación no sea la misma que en el tiempo de Jesús, ni siquiera, mis hermanos, la misma que en el tiempo del Beato, el Padre Damián. Recuerdo en el seminario que nos leían aquel hermoso libro, la isla de Molocain, la isla de los leprosos. ¡Qué interesante! Miren, es vergonzoso hoy, en el siglo XXI, porque sabemos en qué consiste la enfermedad y tenemos la medicina y los medios para curarla. Pero, hermanos, los leprosos ya no son impuros, ni malditos, ni de los hombres, y mucho menos de Dios. Al revés, desde Cristo, los leprosos entran en la lista de los preferidos por el Señor Jesús. Hay otro tipo de lepras, más difíciles de curar. Ahí están todos los leprosos sociales, todos los leprosos psicológicos, todo el mundo de los marginados y excluidos, de los fracasados y deficientes, del SIDA y la prostitución. Hoy el Señor, mis amados hermanos, nos invita a dirigir nuestra mirada a los leprosos de nuestro tiempo, a los leprosos excluidos de nuestros confortables paraísos, a los inmigrantes sin papeles que llaman a nuestras puertas, a los millones de enfermos de SIDA y de los países más pobres, a los millones de hambrientos, tantos, tantos enfermos, ancianos, gente abandonada, desvalidos, desgraciados. Hoy, hoy, Señor, el Señor nos invita, hermanos, a mirar a estos hermanos nuestros que no viven en cuevas, sino en las calles. Aquí alrededor mismo de nuestra basílica, cuántos, cuántas personas en situación de calle, cuántos farmacodependientes, leprosos que viven en las zonas periféricas también de las grandes ciudades, en los pueblos del subdesarrollo o en los campamentos para inmigrantes, en albergues, en las cárceles, en las clínicas mentales, en las aldeas olvidadas, en los guetos de miseria, en los reductos marginales. Mis amados hermanos y hermanas, que de una manera u otra sienten el rechazo social. Levantamos muros entre ellos y nosotros, no nos vayamos a contaminar. ¿Ve? Mis hermanos, a lo mejor los compadecemos, pero paternalistamente, mirándolos a distancia, con menos precio, con menos valor. Miren, Jesús, no solo curó al leproso, no solo se acercó a él con ternura, con cariño, lo toca, le da la mano, sino que, miren, enviará a sus discípulos a curarlos. Nosotros somos discípulos de Jesús y él los sigue enviando a curar leprosos. debemos, por tanto, mis hermanos, prolongar los sentimientos, las palabras y los gestos del Señor Jesús. La compasión debe ser nuestra fuerza secreta y decisiva. Una iglesia que no sea samaritana, no puede ser cristiana. Pero no podemos limitarnos a estudiar o denunciar los casos de marquinación. Debemos hacer palpable el toque de Jesús. Hemos de tocar las llagas del mundo, de nuestro mundo, aquí en nuestro santuario, con nuestra pastoral socio-caritativa, que sigue siendo un reto, que sigue siendo un desafío para todos nosotros, agentes de pastoral, pastores, laicos, oír y remediar las quejas, penas y lamentos de los más pobres y necesitados, provocando en los fieles y peregrinos el testimonio de solidaridad que brota del mensaje guadalupano. Así reza nuestro objetivo de pastoral socio-caritativa, mis hermanos. Somos discípulos de Cristo. Y miren, hoy la palabra nos invita a examinarnos sobre cómo tratamos nosotros a los marginados, a los leprosos de nuestra sociedad, sea en el sentido que sea. El ejemplo de Jesús es muy claro. Como dice una de las plegarias eucarísticas, la quinta, Él manifestó su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano, no. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, nosotros deberíamos imitarle que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias, las angustias, las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así mostremos el camino de salvación. Contemplemos hoy pues, contemplemos a esta dulce Señora del Cielo que conoce nuestra situación y realidad, que impulsada por el Espíritu y por mandato del Padre, quiso venir a estas tierras de la Nahuac. Y ella quiere estar, quiere compartir, quiere servir. Y todo esto lo quiere con prisa, la caridad siempre urge, siempre. Y se realiza sin prisas, la caridad no mira el reloj. Recordemos, como María movida por el Espíritu, corre de Nazaret a Incarín, corre del cielo aquí al Tepeyac. María movida por el Espíritu, corre hacia los desvalidos, los marginados, los pobres. Mis hermanos, así es la auténtica, la verdadera caridad. Así se mueve el Espíritu Santo. También hoy el Espíritu y la caridad se mueven en esa dirección. Sigamos, sigamos este movimiento. Amén. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos por todos los hombres diciendo, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos del Grupo Ambrosía. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por la salud y recuperación del Señor Luis Guillermo Gutiérrez, hoy que tiene su intervención quirúrgica. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por la salud de Lucero Monroy y por las necesidades e intenciones de Silverio Velasco Rojas, quien durante seis años participó en el Ministerio del Canto Litúrgico en este santuario. Oremos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino de la tierra, del trabajo y del nado, el trabajo y el dolor, por la vida en la mano, y el alma en el corazón. Y acepta con grado el sacrificio que estamos celebrando. Las ofrendas de tus odes, representamos, Señor, con el módico del vino, la esperanza y el amor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Las espigas y las siglos, las espigas y las siglos, las claves, jovino y paz, los dones que nos diste, los llevamos a guardar. Las ofrendas de tus odes, le presentamos, Señor, con el Padre y con el vino, la esperanza y el amor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Las oras del día entero, desorgadas por tu amor, con el amor del divino, presentamos al Señor. Las ofrendas de tus odes, le presentamos, Señor, con el Padre y con el vino, la esperanza y el amor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Antonio Abad y concédenos que libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas y admirables santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne, nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 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 Mientras tú no tomas el cuerpo del Hijo del Hombre y bebas de su sangre, no tendrás vida en ti. No tendrás vida en ti. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 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 ¡Gracias! 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 Allí esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria, hijo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantad la... Gracias por ver el video.